Una tarea que debes hacer todos los días es multiplicar tus valores. Comienza por la solidaridad. Siendo solidario, conviertes a los demás en parte de tu vida porque te interesas por sus necesidades. Lo que es muy positivo por hacer de nuestro mundo un mejor lugar. Solidaridad. Solidaridad. Ábrele tu corazón y aprende la lección. Solidaridad.